Hola, buenas tardes. Estás aquí en Mirada Hacia China con tu presentadora Pamela Froustro y el día de hoy vamos a entrevistar a Horacio Husto, que es un, bueno, para mí un gran pensador y un gran académico en todos los temas que tienen que ver con, por ejemplo, marxismo, incluido el ecologismo, que es un movimiento marxista, el tema del aborto y otros temas muy relevantes para nuestra sociedad actual. Y para que lo conozcan un poquito más en el caso extraño de que no hayan oído de él, él es fundador de la Fundación Libre, es un miembro fundador. Y, pues bueno, aquí lo tenemos el día de hoy. Ahorita que nos platique también un poquito sobre su fundación para que la podamos conocer y dónde la podemos encontrar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y es un honor. Fundación Libre es un think tank que surgió aproximadamente ya próximos a cumplir 10 años. Estamos trabajando con Agustín Laje en la presidencia como fundación en términos legales desde hace más de 5 años. Actualmente nos sostenemos exclusivamente con los aportes privados de los socios y esto es importante recalcarlo porque no contamos con el patrocinio ni de corporaciones ni con ayuda estatal. Lo cierto es que este think tank tiene por fin principal promover las ideas propias de un occidente tradicional, de un occidente que se hizo grande, libre y próspero en base a su cultura y en ese sentido denunciar lo que es el embate del progresismo internacional. Asimismo, nuestras funciones han ido variando conforme sucede el tiempo, pero arraigados estamos siempre en lo que es la batalla cultural, de allí que la mayoría nos dedicamos a escribir. También algunos hemos tenido apariciones televisivas. Actualmente yo soy director de la Resistencia Radio, que es un proyecto radial audiovisual, dicho sea de paso porque también trabajamos en YouTube, donde justamente tengo la posibilidad de hacerme cargo de dicho proyecto, pero somos un equipo de varias personas por detrás. Somos conferencistas, ensayistas, incluso hay miembros que han publicado ya en Pandemonium, junto a Agustín Laje. Y esto es un trabajo que se realiza a pulmón porque sabemos que la embestida internacional, de impostos, de la acidez del progreso indefinido y de la liberación absoluta, han ido en detenimiento de la dignidad humana. Así que muchísimas gracias realmente por la oportunidad de dar a conocer este humilde, pero convencido proyecto cultural que llevamos adelante. Excelente. Sí, por supuesto, nuestra misión también es la misma. Normalmente nos enfocamos más durante el noticiero en exponer lo que está sucediendo en Estados Unidos, China e incluso en Europa y Medio Oriente. Pero precisamente a través de las entrevistas, como casi la mitad de nuestra audiencia de habla hispana, queremos también empezar a hacer más conciencia sobre lo que pasa en toda Latinoamérica también. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos para ti es ¿qué es el ecologismo? Y si existe un ecologismo bueno, por así decirlo. Bien, vamos a tratar de resumir en forma breve qué es el ecologismo. El ecologismo es, a grandes rasgos, en el común denominador, una suerte de movimiento cultural político que emerge en 1960. Muchos plantearían que en realidad la idea de la protección de la ecología es anterior y de hecho dicho planteamiento sería cierto, más si consideramos el proceso de civilización de la cristiandad que vino a mesurar la actitud predatoria de aquellos pueblos especialmente germánico. Lo cierto es que no se debe confundir la ecología como ciencia ni los proyectos civilizatorios que han existido en la historia con el ecologismo que es un proyecto político y cultural. Más particularmente es una ideología y como toda ideología es un conjunto de ideas reduccionistas, desfasables de realidad y totalmente abstractas. Plantean todo desde un marco teórico en el cual se intenta explicar en forma absoluta todos los fenómenos del género humano, pero con una particularidad, todo desde el punto de vista racionalista, no desde el punto de vista empírico. Eso es una ideología y el ecologismo es una idea, es una ideología. ¿Por qué planteamos esto? Porque podríamos tomar los elementos fallidos, los modelos propios del ecologismo y van a ver que en esencia siempre estuvieron separados de la realidad. El enfriamiento global de 1980, los agujeros en el capa de ozono de 1990, el cambio climático en el 2000, el calentamiento global en el 2010, la sobrepoblación en el 2020. Cada punto desmentido desde Villar Lomborg en adelante se ha demostrado la gran farsa que hay por detrás. Al día de hoy se demuestra que es un corporativismo verde, es decir, el famoso ejemplo de las sandías, donde son verdes por fuera y rojos por dentro. De hecho, si bien es cierto que hay distintos posicionamientos ideológicos como el feminismo o el indigenismo, que pueden responder a tesis postestructuralistas o estructuralistas, el ecologismo es quizás donde más subyace este pensamiento postmarxista. Pienso en este momento en Ivan Illich, en André Gors, en Paul Heinrich, incluso en Herbert Marcuse. Lo real es que esto es en esencia el ecologismo. Esta es la esencia sine qua non. No se puede entender el ecologismo sin entender que es un movimiento esencialmente anticapitalista. Al menos así surge en 1960. Por eso es en vano querer plantear una suerte de ecologismo bueno en el pasado, porque es simplemente una asimetría temporal, es un error cronológico. Es como plantear como una suerte de feminismo bueno allá por el siglo XVII o siglo XVI, cuando las mujeres llegaron a ser reinas o abadesas. De hecho, el término feminismo es contemporáneo, entonces es un error anacrónico trasladarlo al pasado. El ecologismo surge esencialmente como un combate en contra del capitalismo y más particularmente en contra de la sociedad occidental, que esto es lo fundamental, porque si uno analiza los precursores intelectuales desde Dave Foreman en Earth First hasta Paul Enrich con la bomba demográfica, siempre la idea fue atentar contra los pilares civilizatorios de esta región del mundo. Y de hecho, la propiedad privada es un elemento. Entonces no es posible considerar un ecologismo bueno. En todos casos, sí podría haber una suerte de preocupación genuina por el cuidado de la casa común. Pero ya no estaríamos hablando de ecologismo. Sería como considerar que hay un feminismo bueno, o un feminismo liberal, o un feminismo occidental, o un feminismo pro-mujer, cuando las propias intelectuales del feminismo han destratado en forma sistemática la esencia misma de la mujer. Me remito a Judith Bater cuando incluso niega la esencia propia de lo que es ser una mujer. Volviendo al tema específico del ecologismo, y para cerrar esta primera parte, lo cierto es el siguiente punto. Veamos pues qué sucede entonces con el ecologismo. Porque se disfraza una suerte de protección ambiental y uno cuando empieza a indagar detrás del discurso, un discurso que, insisto, tiene dos pilares. Y van a ver que los dos pilares responden a la misma lógica. La idea del calentamiento global producido por el capitalismo, lo cual ya ha sido desmentido de forma sistemática, esta parte específica la aborda mi socio Ignacio Bostler, que es el encargado de la cuestión más económica, yo estoy más en la parte cultural-política, y el mito de la sobrepoblación. Que dicho sea de paso, es un mito porque en realidad lo que existe es densidad demográfica. ¿Quiénes financian este proyecto? Pensemos en el fenómeno publicitario de Greta Thunberg, elemento marketinero por excelencia. Qué curioso que Greta Thunberg posee el financiamiento indirecto, pero al fin y al cabo no deja de ser un financiamiento a través de inmobiliarias, a través de determinadas empresas de energías limpias, a través de ciertos think tanks, que a su vez cuentan con el apoyo de Rockefeller Brothers. Misma firma que se hizo millonaria a partir de la producción de combustibles, misma firma que dicho sea de paso en su momento financió a Greenpeace. ¿Esto qué es lo que nos quieren demostrar? Las mismas firmas, compañías que crecieron gracias a la mano de obra y la contaminación en su momento como todo recurso de mercado, son las que ahora quieren sellar un proteccionismo a través del Tratado de París, entre tantos otros elementos que paremos considerar, para que finalmente sean solamente dos o tres las firmas competitivas en un comportamiento oligopólico e impedir que el resto de las naciones crezcan y contaminen tal como hizo en su momento China, que posee una gran densidad demográfica, una mano de obra barata, económica en ese sentido, y una tasa de contaminación altísima en comparación al resto de las naciones del Tratado de París. Esto creo que tiene que ser un llamado a atención para aquellos bien intencionados que consideren que legitimar el discurso del ecologismo es hacerle un favor al mundo, en realidad es perjudicarlo, porque es legitimar la agenda 2030 de la ONU, que tiene una gran presión internacional por parte de China como eje del comercio internacional, y ya luego podríamos abordar incluso lo que es la tecnología eco-friendly, como dicho mercado depende de un 60% de China. Entonces, lejos de favorecer una competencia libre y sana, están concentrando capitales en una de las naciones más contaminantes del mundo, y todo con este discurso buenista de hay una suerte de ecologismo bueno y si hay algo malo es la fatal arrogancia de todos ideólogos. Cuando alguien dice eso no fue el verdadero liberalismo, eso no fue el verdadero socialismo, eso no es el verdadero ecologismo. Esto demuestra la fatal arrogancia de no reconocer que hay ideologías que son malas por el simple hecho de ser ideologías, que están desconectadas de la realidad. Entonces, lejos de retractar el postulado como diría Karl Popper, lo que hacen es negar la propia realidad. Correctamente, y eso es algo que hay que enfatizar muchísimo, porque a mí me gusta siempre irme a las bases para demostrar cómo irremediablemente estos realmente son movimientos marxistas. Nos damos cuenta que como fundamento el marxismo quiere destruir la cultura, la tradición, incluida la creencia en Dios, que es tal vez un tema aparte pero viene dentro de esto, y también al mismo tiempo destruir el capitalismo como fundamento o causante de la opresión, que en este caso también si lo vemos desde el punto de vista ecologista, y tú me puedes confirmar, puede ser un tipo de lucha de clases entre la burguesía que está contaminando y consumiendo en contra de los que se están viendo afectados, que ya no pueden hacer nada porque el planeta se va a acabar, viven con el miedo, y a ver si sus hijos pueden tener un futuro o algo así. Pero entonces, lo mismo, aquí quiero enfatizar un punto porque al menos yo, por ejemplo, por decir cuando empecé a estudiar de todos estos temas, a lo mejor y veía vídeos y había cosas que no me quedaban tan claras porque va tan rápido, entonces quiero mencionar también sobre un punto del feminismo que comentaste, que es al final lo mismo. El feminismo también propone que se tiene que eliminar la propiedad privada porque dice que a partir de la sexualización del trabajo fue cuando comenzó la opresión de la mujer. Entonces, por lo tanto, si no hay propiedad privada, la mujer puede ser libre porque postula que en la sociedad primitiva anterior las mujeres casaban y hacían todo igual que el hombre, que es lo mismo que busque el ecologismo en cierto sentido, volver como a esa sociedad primitiva o anterior donde no había este tipo de, por decir, opresión o desbalance. Tan cierto es lo que has planteado, que de hecho, no solo el ecologismo y el feminismo, sino podríamos tomar incluso el indigenismo o ciertos movimientos del pacifismo, dicho sepa, se puede pensar en este momento en Petra Kelly como principal exponente o al menos como pirangular del ecofeminismo en su obra de 1924, donde subyace siempre esta idea. El mito de buen salvaje, tomado en parte de Rousseau, que fue el intelectual que abastece en gran medida la revolución francesa, donde se origina toda esta vertiente de corrientes abstractas y racionalistas, esto es un fenómeno natural, esto es un fenómeno natural en ciencias políticas, digamos, de ver cómo la izquierda en sus partientes, el progresismo en sus partientes, siempre tiende al racionalismo. Y ciertamente es lógico cuando vemos a un Robespierre que intenta reemplazar a Dios por la razón. Lo cierto es que estas ideas del mito de buen salvaje están constantemente exhibidas en ciertos discursos del feminismo, ciertos discursos del ecologismo, en ciertos discursos del indigenismo. Véase cómo son estos procesos de descolonización cultural, tan en boga con términos del indigenismo. Esta idea del ecofeminismo, que así como el hombre abusa del cuerpo de la mujer, abusa de la madre naturaleza, que es un ser femenino con una voluntad inmanente y sagrada. Cuando surgió el fenómeno de la pandemia, tantas veces se dijo, es la venganza de los animales y la madre naturaleza, la galla, la pachamama, en contra del hombre depredador que está abusando del planeta tierra. Entonces, esto es un fenómeno natural. Incluso se ve en las visiones artísticas distópicas, donde se muestra que el hombre ha caído en su colapso a causa del abuso del planeta tierra. Si algo es cierto, si bien es cierto que el ecologismo tiene vicios propios del modernismo, en la posmodernidad se nota más una visión distópica que rompe con aquellas utopías modernistas, como pudo haber sido en su momento, entiéndase que estoy hablando en términos sociológicos, el cristianismo, el liberalismo, el comunismo, el iluminismo, en términos de otar. Ahora bien, hay un tema que sí es recurrente en el ecologismo. Esta idea de la propiedad privada. Y esto es recurrente porque incluso esto lo podemos explicar desde Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Porque van a ver que siempre, detrás del discurso ecologista, tomen la agenda 2030 como ejemplo, pero podríamos tomar las obras de Barry Comoner, que es uno de los principales ecologistas de turno. Podríamos tomar parte de las obras de Galeano, podríamos tomar parte del contenido que vierte Petra Kelly, perdón que sea insistente con este autor, pero creo que es uno de los principales exponentes. Arne Naes, que es el creador de la ecología profunda. Murray Booking, el anarco-ecologismo o ecología social para otros. André Gors, discípulo de Sartre. Ivan Illich, el teólogo que llama a modificar la sociedad occidental. Brian Dominic, la revolución del veganismo. Esta es siempre esta idea de la propiedad privada de fondo. En términos de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, la radicalización de la democracia, la radicalización de estos postulados, de estos foquismos que están dando vuelta, porque son distintos postulados. El veganismo, por un lado, el ambientalismo, el abolicionismo. Estos focos confluyen en un único sujeto de lucha. Y en este punto se busca, como diría Chantal Mouffe, la radicalización de la democracia. Chantal Mouffe, justamente tomando el elemento de Carl Schmitt, lo que hace es esa idea del amigo en amigo convertirlo en nosotros ellos. Pero con un proyecto particular, que en la radicalización de la democracia para dividir, los elementos en disputa, lo que hay en el fondo es, cuando todo sea de todos, es porque ya no hay nada. Es decir, desaparece la propiedad privada, que en términos de Russell Kirk, el conservador, padre de conservadurismo americano, asesor de Ronald Reagan, sostiene que no se puede entender la libertad si previamente no se entiende el sentido de la propiedad privada. Que no es una fragmentación del individuo, ni una atomización del individuo como sucede en la posmodernidad tan en boga actualmente, sino es un derecho inherente a la propia dignidad humana en cuanto a disponer el fruto de su propio trabajo y en cuanto a poder trabajar sobre el planeta Tierra. Entonces, esto es fundamental, porque lo que atiende el ecologismo es siempre este punto de unión. Por eso se habla de ecologismo, porque más de uno podría plantear bien argumentadamente que hay distintos tipos de ecologismo. Lo cierto es que no, porque siempre hay una propiedad en común. ¿Por qué tomamos este elemento? Bueno, esto lo tomo justamente de Antonio Negri, cuando escribe Decir de un Nuevo Sujeto, año 2001, en el que él establece que cuando los distintos focos plurales afloran en una alianza común, es posible constituir un nuevo sujeto de lucha, o al menos un nuevo sujeto político, que es en términos más precisos de Antonio Negri. Este nuevo sujeto político es el ecologista, por eso es tan ecologista el utilitarista de Peter Singer, creador de liberación animal, promotor de la reducción poblacional, como lo es Steven Weiss, el abogado abolicionista, también pro derechos animales de Estados Unidos. Como también es ecologista Paul Henrich, que toma la teoría malthusiana y la aplica en conceptos ecológicos cuando escribe la bomba demográfica de 1968, sentando el modelo propio que, abastecido luego de la revolución sexual, sería el germen de la cultura occidental, tal como se conoce hoy, en el cual aparece esta cultura child free, esta cultura libre de niños, esta cultura antinatalista, esta cultura tanática, curiosamente van de la mano, en la cual abastece hoy a las naciones de esta parte del mundo. Muy bien, y mira, aquí hay un punto que también quiero enfatizar, que es lo que dijiste, que en realidad no existen diferentes tipos de ecologismo, y eso es algo muy importante. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que es así? Voy a dar el ejemplo del feminismo como algo paralelo, que sucede de la misma manera. Siempre dicen que hay diferentes tipos de feminismo, pero luego, por ejemplo, si nos vamos a leer a Marx o incluso a Lenin, que es alguien que a mí me gusta leer mucho, nos damos cuenta de que explican, e incluso Engels en su tiempo también lo dijo, que todo este tipo de movimientos tienen que tomar todas las manifestaciones posibles dentro de una sociedad, ¿por qué? Para llevar al pueblo hacia la revolución, que en su momento también puede ser la revolución o la subversión, depende de en qué etapa estemos de la desmoralización ideológica. Entonces, haz de cuenta que es por eso que parece que este movimiento de ecologismo o de feminismo tiene varias vertientes o que son diferentes, pero no es así, es porque más bien se está fractalizando, por así decirlo, simplemente para atraer a diferentes sectores de la población, para que todos juntos se unan en la lucha en contra de la propiedad privada y del opresor, que eso es como la parte más fundamental o importante, al menos de mi punto de vista. Entonces ahora, otra cosa que, para pasar a la siguiente pregunta, algo importante que vemos, tú mencionaste el arte e incluso ahora vemos mucho, mucho las películas. En las películas todo el tiempo viene que si el apocalipsis de que el sol quema toda la tierra y que pasan mil cosas relacionadas con precisamente la crisis ambiental o la contaminación o un futuro distópico, como tú mencionas. Entonces, al mismo tiempo vemos que hay esfuerzos desde, incluso desde el Partido Comunista Chino o desde la ONU o desde etcétera, etcétera, que están tratando como de financiar este tipo de películas, proyectos, propaganda para que la gente los vea. Y al mismo tiempo la gente al ver todo este tipo de cosas y que les implantan un miedo profundo dentro de ellos sobre lo que puede pasar en el futuro, creen que la solución es el socialismo, que al mismo tiempo cae de nuevo en todo esto. ¿Por qué? Porque piensan que el gobierno e incluso el gobierno mundial, todas las Naciones Unidas, deben de hacer algo para solucionar este problema. Pero, la pregunta es, si realmente llegara a suceder eso, si se da todo el poder al Estado, que eso es el socialismo, darle el poder al Estado, lo cual es ridículo porque la gente que aboga por el socialismo normalmente son las mismas personas que no confían en el gobierno. Entonces dicen, no confío en el gobierno, pero le quiero dar todo el poder al gobierno. Bueno, está bien. Pero bueno, la pregunta es, en caso de que eso llegara a suceder, ¿a qué escenario nos llevaría? ¿Sería un escenario realmente donde se solucionarían las cosas? Tomando en cuenta que ya sabemos que todo esto es completamente anti-ciencia, entonces no sé qué tanto haya que resolver, pero ¿qué pasaría si se implementa, por decir que nos expliques qué es la Agenda 2030 y todas estas cosas relacionadas? Vamos por partes, es muy interesante el tópico que has elegido, así que vamos a ir por partes. Empecemos, en primer lugar, alguien plantearía que es quizás compatible la idea de un capitalismo con un ecologismo. Habría dos respuestas esenciales. Si por capitalismo se entiende realmente lo que es el capitalismo, como aquella designación que realizó Karl Marx, porque Karl Marx es quien habla de capitalismo, y esto me sorprende de muchos defensores del libre mercado, que ni siquiera han leído en profundidad Marx y saber de dónde surge la palabra de capitalismo, sí sería compatible. ¿Por qué? Y porque esta respuesta nos da el propio André Gors, post-marxista junto a Jairo y Marcuse, cuando escriben Ecología y Revolución, donde se plantea que hay una visión de una sociedad post-industrial, post-capitalista, que solamente resulta compatible con la gestión y asignación racional, recuerden el racionalismo de la Revolución Francesa, que abastece las comunas de París, y de allí viene el nombre comunismo, de los recursos globales, recuerden el fenómeno de la globalización y del globalismo actualmente, en la Agenda 2030. Con la Revolución Económica, que supone la revolución de las relaciones entre el hombre y la naturaleza que los psicólogos reclaman, lo cual hay un vicio, porque en realidad los psicólogos no es lo mismo que los psicologistas, los psicólogos son hombres de ciencia. Ahora bien, tal como se ve, hay una tendencia marcada en la génesis del ecologismo, en la asignación racional de recursos, que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 que expresamente dijo, no poseerás nada y se veas feliz, tal como Rob Huxley plantea en un mundo feliz. Las personas van a quedar atomizadas sin ese sentido de propiedad, pero insisto porque todos sabrán que soy muy crítico de ciertos espacios liberales que intentan confundir propiedad con agente, o que al menos confunden propiedad con libertad, y que confunden la libertad como fin y no como medio. Pero lo cierto es que no se puede entender la libertad plena, sin un sentido de propiedad, que implique en última instancia el libre albedrío del sujeto. Lo que hay en la Agenda 2030, como se ve en estas propagandas distópicas, es que finalmente las personas dejan de ser dueñas de sí mismas y pasan a ser propiedad de los demás. Porque en esencia, lo que se está haciendo es una asignación racionalista, verticalista, propio de la izquierda, porque esa es la gran diferencia que hay entre la izquierda y la derecha, es, en primer lugar, negar el orden espontáneo y el orden intergeneracional, como a su vez se niega la construcción libre de una sociedad, para que sea toda una racionalidad abstracta, que desde la mente, desde la idea, se construye el tejido social. Entonces, este es el mundo que ha cambiado en plena pandemia, y lamentablemente se va un camino sin fin en este sentido, porque tal como se ve, cuando pase el fenómeno de la pandemia, van a quedar dos agendas a nivel global. La agenda del global, la agenda del ecologismo, y la agenda de la sobrepoblación. Son las dos principales agendas que van a sobrevivir luego de la pandemia. Y que de hecho la pandemia reforzó estas dos tesis, esta idea de cuidar el planeta Tierra y cuidar la población, porque se ha demostrado que muchas personas son una amenaza. Hay una gestión del miedo. De hecho la función de la política históricamente ha sido la gestión del miedo. Históricamente es la función del Estado. Entonces, lo que va a suceder es que eventualmente, solamente, ya al día de hoy, solamente el 50% de los locales comerciales han sobrevivido. Y de hecho hay una tendencia a la baja. Esto significa que todas las empresas que deciden sobrevivir van a necesitar necesariamente, valga la redundancia, equipararse a un mercado digital. Pero sin embargo, aún en el mundo digital, y esto como a mí me explica los Lukacs, aún en el mundo digital se requiere un mínimo, un mínimo de tecnología, podríamos decir, sensible. Del mundo sensible. Ya no de la ontología digital, ya no de ese mundo virtual, sino de lo real, de lo táctil, de lo que realmente existe, del hardware, si lo quieren ver en ese punto de vista. Ahora bien, ¿quiénes abastecen este mercado? Porque hay, en ese sentido, es curioso ver cómo tanto Greta Thunberg, como la ONU, como el Foro de Davos, podemos tomar varios ejemplos, están convencidos de que tiene que haber un trabajo mancomunado, un trabajo mancomunado, para reducir las emisiones de dióxido de carbono, y esto se ve en cada conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. La famosa transición energética. El famoso trabajo conjunto de las naciones en pos de las energías limpias. ¿Qué es lo real? Que las energías alternativas, hoy, ocupan más o menos un 18% de la producción global. El resto sigue siendo combustible tradicional. Ahora bien, si eventualmente se apuntara a llegar al año 2050 con estos objetivos, que son 50% de energías fósiles y 50% de energías limpias, suponiendo que se llegase y que fuese posible, esto requiere, tiene una curiosidad. Porque para comprender este punto es necesario en primera instancia recordar que la mayoría de estas tecnologías que se desarrollen, estas tecnologías, particularmente la energía solar, particularmente la energía solar, necesitan la utilización de lo que se conoce como metales raros. ¿Qué son metales raros? Un grupo de 17 elementos, escandio, hitrio, serio, olmo, olmio, bueno, son europion y ya algún día si quieren les paso por escrito los 17, pues son bastante complejos, yo no soy físico en ese sentido, que se utilizan para la producción de lo que es a nivel global el desarrollo de la energía solar y también se puede utilizar algunos para lo que es la energía eólica. ¿Qué es lo característico? Que el 62% de este mercado global, de estos metales, lo tiene China. Ese es el tema. A ver, actualmente en este punto, más que el 62%, vamos a ser un poco más precisos todavía. China produce el 85% de los metales raros que se utilizan en el mundo, produce el 85% de los metales que se utilizan en esta parte del sector tecnológico de las tecnologías eco-friendly. ¿Bien? Ahora bien, de la distribución porcentual de los metales raros producidos en el 2019, se muestra que China es el líder mundial que ha terminado elaborando el 62% de la producción total. Es decir, ha habido un decrecimiento en parte al 2019. Lo que importa en términos generales es China, 62% del mercado global de la producción de estos metales raros necesarios para la tecnología eco-friendly. Por eso no se le critica. Ese es el gran secreto. Y les voy a aportar un trato más que puede ser de interés para más de un espectador. Estados Unidos produce el 12,2% de estos metales. ¿Y quién produce en tercer lugar? En tercer lugar con el 10%, Birmania. Y todos saben que curiosamente aparece un agente del globalismo encarcelada por culpa de un golpe de Estado de Derecha que requiere la intervención militar del extranjero para restituir la paz. ¿Quién sería el principal interventor por cuestiones límites? China. Es decir, no hay coincidencias en el mundo de la política y quien crea que esto es una cuestión de conspiración simplemente yo los invito a que en vez de ver esta humilde ponencia ingresen directamente a la ONU al portal oficial de la ONU y vean como ellos expresamente están mostrando estos números porque nada de lo que estoy diciendo acá lo he sacado de un blog de algún trasnochado que al igual que yo es fanático de código X todo esto es información oficial lo único que hago yo es leer la información oficial de hecho hay una frase muy común que se dice ¿cuál es la mejor forma de esconder un elefante? es metiéndolo delante de 100 elefantes entonces ¿cómo a veces se esconden las grandes noticias políticas? las publican en el boletín oficial porque es lo que nadie lee entonces así es como sucede en el mundo la gente piensa que uno hizo una teoría de la conspiración siendo que uno lee portales oficiales entonces fíjese en el nivel de fanatismo de los verdaderos negacionistas que están negando la verdad que ni siquiera leen los portales oficiales pero ante la duda les cuesta crear la realidad entonces abrazan estas ideas ficticias y ya para cerrar en este punto que creo que no es menor vamos a ver que China curiosamente no es de los principales protectores del ambiente de hecho según el índice de desarrollo ambiental que se publicó en el 2018 donde se estudian a 180 países a partir de 24 indicadores vamos a ver que en 10 categorías que implica lo que es un problema ambiental entiende a ser polución densidad demográfica generación de dióxido de carbono generación de basura generación de basura no reciclable aquí aparece que justamente el desempeño de China tuvo 50 puntos sobre 100 es decir China está entre los países que más contaminan el mundo de 180 países está en el puesto 120 China es decir está lejos de ser un país vanguardia de la protección ambiental pero son los que están definiendo la política ambiental en el mundo son los que están definiendo que a grandes rasgos siempre tomo el mismo ejemplo son esas naciones que piensen en un ejemplo muy sencillo lo que hace China a través de la ONU que dicho sea de paso es uno de los países que está en el Consejo de Seguridad en forma permanente porque la ONU es una pantomina lo que importa son las decisiones vinculantes que puede tomar el Consejo de Seguridad con 5 países estables el ejemplo que más simple que se puede dar para que la gente no se confunda en términos complejos es el siguiente piensen que yo fuese al gimnasio durante 10 años y a su vez hiciese boxeo durante 10 años yo me fortalezco yo crezco físicamente yo me consolido como guerrero pero luego digo desde la noche a la mañana que en mi barrio se cierran los gimnasios porque es una actividad machista que fomenta la violencia y que le hace mal a los hombres y que hay que deconstruir esta masculinidad claro lo que yo digo es a partir de ahora soy el único que va a poder imponer su fuerza por sobre el resto porque la única forma de crecer económicamente querramos o no es en un contaminado en un primer momento como dice Estados Unidos que después decrece la curva porque siempre muestran la primera parte de la curva no muestran como el mercado genera las propias simetrías para luego decrecer y tampoco muestran que hay una frase propia incluso de liberales clásicos que poblar es gobernar entonces lo que están haciendo como sucede en China en Argentina es fomentan la dependencia de naciones extractivistas como es justamente Argentina con el tema de la soja con un mercado cooptado ya por China y a su vez fomentan estas culturas antinatalistas que no es solamente la legalización de ciertas prácticas como puede ser el descarte de la tercera edad o del niño por nacer sino que a su vez se fomente esta idea de el hombre libre el hombre perteneciente a todas las culturas y la relativización cultural la diversidad cultural el propio los discursos psicologistas para que finalmente las personas estén muy ocupadas siendo unidades de consumo y de producción y descuidando por ejemplo la mayor reserva de aguas dulces en el mundo que una de las mayores que hay como es en la Patagonia donde curiosamente ya incluso hay asentamientos chinos con bases militares por convenios con los ministerios de defensa de Argentina entonces la forma en la que se expande China pasa desapercibido por la vaguedad mental que hay en las poblaciones y esto es un fenómeno a tratar y el caballo de lucha ha sido siempre el ecologismo que es una bandera compartida es una bandera compartida desde los grandes accionistas de Rockefeller Brothers insisto fíjense quién ha financiado históricamente a Greenpeace hasta China porque es la bandera hegemónica luego es una competencia de quién se queda con dicha bandera como es el feminismo como es una agenda de género porque luego no tendrá el mismo interés de repente un determinado sistema europeo actualmente como la Unión Europea al que puede llegar a tener por ejemplo Joe Biden y Kamala Harris ahora lo cierto es que es una bandera de lucha e intentan cooptarla para sí se da esta suerte de una suerte de conflicto de intereses internos pero compartidas las agendas particularmente del ecologismo que es crecer económicamente uno y evitar el crecimiento de las demás potencias a base de este de el supuesto calentamiento global que en realidad es un simple cambio climático propio de las eras generacionales del planeta tierra de hecho hubo un calentamiento mucho más cruento en la edad media y dudo que haya sido a causa del capitalismo y la emisión de dióxido de carbono que de hecho se pasó el hombre también produce dióxido de carbono y allí también aparece este de no tengan hijos porque generar en el mundo una unidad de dióxido de carbono más injustamente y poco ético para el planeta tierra Sí, sí, exactamente y fíjate antes de continuar quiero mencionar un dato o platicarte que me llamó mucho la atención el dato que dijiste del 2050 porque precisamente en 1949 cuando entró Mao Zedong como líder supremo de China comunista cuando se instauró el comunismo hizo una cosa que se llama carrera de 100 años por la cual China se propone a dominar al mundo en 100 años es decir para 2049 entonces la forma de dominar el mundo es precisamente así por medio del globalismo por medio de la infiltración por medio de comprar desde instituciones grupos activistas asociaciones sobre todo universidades empresas todo lo mismo que estamos viendo ahorita que está sucediendo con el coronavirus que hace cuenta que mandan el virus tumban la economía compran todas las empresas y si una si un país pensemos lógicamente y con sentido común si un país es dueño de las empresas de las escuelas de las organizaciones de los hospitales etcétera 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 ¿quién es el dueño del país? ¿quién es el dueño de ese país? ¿quién está controlando ese país? entonces así es como vemos que están logrando tener un solo gobierno mundial que es al mismo tiempo la meta de la ONU y que al mismo tiempo si nos remontamos hasta Karl Marx literalmente creo que es el primero o segundo párrafo del manifiesto comunista dice que las naciones comunistas no son independientes sino que son una liga de naciones o liga de trabajadores internacional que en conjunto pues está llevando a cabo su misión ulterior que casi es yo digo que es una secta porque toma el lugar de la religión dentro del ser humano entonces ese dato es muy interesante y también lo que mencionas de Birmania porque efectivamente nosotros que somos miradas hacia China y que reportamos sobre China todos los días hemos reportado ya como cuatro días diferentes pruebas sobre que Birmania está financiando a los militares China perdón está financiando a los militares birmanos para el golpe de estado y que lleva a lo mismo que China ya sabemos que es un país que no le importa la vida de la gente porque al marxismo el marxismo ve al ser humano como una criatura inferior por así decirlo y tiene una agenda de despoblación desde el principio China justamente ahorita tiene campos de concentración como ya vimos en otra entrevista con Arslan Hidayat que es un uigur que nos explicó sobre todo lo que pasa en estos campos además del aborto o en su momento la regla de un solo hijo ahora de dos hijos etcétera entonces ahora como otro tema todavía nos sobra un poquito de tiempo a lo mejor 15 o 20 minutos pero para vincularlo también y antes de proseguir va tomando forma de esta entrevista a siguientes temas ¿qué tiene que ver el aborto con el ecologismo? o por ejemplo ¿los ecologistas alguna vez han financiado el aborto o cuál es la relación? la relación es absoluta de hecho bueno si bien es cierto que la principal fuente de financiación que ha tenido más allá de algunos lobbies específicos europeos y particularmente el internacional en plan padre en Sudamérica por eso insisto no hay que confundir aborto con izquierda porque de hecho el racionalismo eugenésico surge con Margaret Sanger en 1916 antes que se legalice la Unión Soviética que es la precursora de la Liga de Control Familiar y la idea del control familiar es propia de una ciencia económica que toma postulados maltusianos entonces en ese sentido que tiene un cierto escepticismo en considerar lo que sea esencialmente marxista aclarado esto ahora ¿cuál es el vínculo? el vínculo está en Thomas Malthus Thomas Malthus plantea la idea de una población que crece geométricamente 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 mientras los recursos crecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entonces ¿quién toma este postulado en términos de psicologismo? Paul Enrich en 1968 en plena revolución sexual donde el aborto inducido ya se empieza a considerar como un método anticonceptivo de hecho en ese tiempo es donde surge primero en defensa del aborto de Jodick Thompson en 1971 un artículo que muestra las tres principales falacias en pro del aborto inducido pero que a su vez tenía un auge dicha corriente de pensamiento financiada por la fundación Playboy que es la que financia el fallo Roe vs White a partir del cual se denute la legalización del aborto en Occidente siempre mediante la vía pretoriana es decir mediante fallos judiciales que abren el camino no solamente mediático sino también legislativo para su eventual legalización en el mundo pero el punto de encuentro está justamente en esta idea específica en esta idea específica de la reducción de la población ¿por qué? porque hay una sobrepoblación y no existe sobrepoblación en el planeta Tierra de hecho en el planeta Tierra existen 6.000 millones de personas y uno se analiza un poco detenidamente incluso uno puede hacer el experimento en el propio país en el que se encuentra y van a ver que hay sectores que están totalmente despoblados y ni siquiera sirven para la producción de alimentos simplemente están allí al vacío esto lo puede hacer un experimento de cualquier persona en cualquier parte del mundo y no me voy a equivocar salvo que viniese y tuviera tan mala suerte que me quisiera debatir alguien en Bangladesh pero en general no se da situaciones en el mundo donde haya espacios sobrepoblados si lo que existe es densidad demográfica porque de hecho yo he viajado a dar conferencias o estar becado por ejemplo en Santiago de Chile en Capital Federal en Bogotá uno va a Lima y puede llegar a encontrar densidad demográfica propia en todas las capitales ahora bien a todo el mundo le gusta vivir en la parte más cómoda del edificio pero no debe confundir que todos vivan en el mismo piso a que no haya espacio en el edificio son dos fenómenos muy distintos esto es importante porque uno cuando ve la bomba demográfica que Paul Enrich se plantea entre tantos elementos justamente la realización del aborto o incluso la estabilización forzada para evitar que más unidades contaminantes vengan al mundo postulado que me recuerda incluso a Nietzsche cuando plantea la idea de que en el planeta en la piel de la tierra hay una enfermedad y esa enfermedad es el hombre es el mismo postulado que tenemos los ecologistas en más o menos medida esta idea propia ni siquiera de un biocentrismo porque aún en el biocentrismo al menos se reconocería cierta cualidad o cierta relación del hombre el teocentrismo pasó al antropocentrismo y ahora el antropocentrismo pasó al biocentrismo pero siempre parecería el hombre quizás en algún punto claramente que son posiciones eminentemente misándricas claramente que son posiciones claramente de odio hacia la propia naturaleza humana porque si debe reducirlo la categoría animal no es que el animal sube en dignidad es que el hombre decae en dignidad entonces el hombre se convierte en un borrego directo al matadero y es lo que propone el ecologismo en gran medida eliminar a los hombres y si alguien cree que esto es una teoría de la conspiración yo le diría que simplemente le dan las cartas oficiales oficiales que dirige como asesor externo Peter Singer junto a la presidente de Católicas por el Derecho a Decidir el año pasado en plena pandemia cuando surge el siguiente postulado él dice discriminar a una persona por su color de piel no sería legítimo porque no lo puede controlar a dicha naturaleza cada uno aleatoriamente nace con un determinado color de piel sin embargo naturalmente el ser humano llega a la tercera edad sería más beneficioso que los recursos en tiempos de pandemia se focalicen en cuidar a los que tienen una expectativa de vida de 60 años y están en etapa productiva recuerden que Peter Singer es utilitarista no es relativista moral este es un error muy común se prioricen los recursos a quienes tienen expectativas de vida de 60 años antes que a la tercera edad que tienen una expectativa de vida de 10 años entonces hay un odio hacia la humanidad de hecho salvo honrosas excepciones ni siquiera voy a citar a los teóricos que podría citar en este momento como Brian Dominic que es un promotor de veganismo radical o Dave Foreman que es promotor del ecoterrorismo simplemente les cito ejemplos concretos que cada uno podría ver en sus redes sociales fíjense lo difícil que es encontrar un vegano pro vida porque los hay yo conozco dos dos de más o menos dos mil veganos que conozco en distintos espacios traten de encontrar un vegano pro vida y son los mismos que definen que el huevo sin fecundar es un pollito los que luego dicen es un conjunto de células hay que eliminarlo porque ¿cuál es la filosofía de fondo? curiosamente en este punto específico del ecologismo el sensocentrismo es decir transforman un emergente como la capacidad de sentir dolor que puede estar o no pero no define una propiedad sustancial en el acto esencial del ser entonces cada ser tiene un acto esencial ¿bien? ¿qué es lo que hacen? dicen si la vaca esto es la teoría de Peter Singer liberación animal 1998 como la vaca al sentir dolor posee conciencia de su propia muerte por lo tanto la vaca tiene más derecho a la vida que el niño por nacer o el niño discapacitado lo dice expresamente entonces yo cuando de repente veo que definen estas banderas cuidado que a veces estás defendiendo algo que ni siquiera sabes quién lo escribió o qué pensaba realmente que escribió lo que escribió cuando dicen no porque el animal por compasión hay que cuidarlo bueno sí eso ya lo dijo santo Tomás de Aquino entonces ¿no te parece que es más coherente en todo caso seguir una línea tradicional que no ha demostrado errores a lo largo de la historia que una teoría novedosa racionalista que por ser novedosa creemos que es bondadosa porque este es el error de la posmodernidad creer que lo nuevo equivale a bueno propio del progresismo este progreso indefinido el vínculo que hay entre ambas corrientes el aborto inducido y el ecologismo es estrecho porque Paul Heinrich es el padre intelectual del antinatalismo es el padre intelectual del antinatalismo de hecho esto yo lo documento de un ensayo que escribí tiempo atrás hace como tres años atrás y sigue cada vez más vigente que nunca y es más capaz que lo vuelva a escribir actualmente como una nueva columna semanal porque me doy cuenta que se debe actualizar se debe actualizar nuevamente la gente tiene que tomar conciencia de lo que está sucediendo en este punto Paul Heinrich llega a plantear incluso grabar impositivamente en forma más y la gente la gente de repente parece que es más fácil perder tiempo criticando en un comentario que yendo a las fuentes y diciendo acá encontré la fuente te desmiento pero no pasó nunca eso todavía si ha pasado que cuando la gente dice voy a buscar la fuente de quién fue Margaret Sanger quién fue el creador de la corriente eugenésica primo de Darwin y de hecho Marx también compartiste visión darwinista de la sociedad y esta visión cientificista y esta visión cientificista ni siquiera es con Robespierre que empieza en la revolución francesa ya con Francis Bacon reemplazar a Dios por la ciencia entonces no confundan ciencia con cientificismo conocimiento con ideología opinión con saber que es muy común esto en la posmodernidad sí claro y eso es algo muy importante porque otra cosa que yo me he dado cuenta como un patrón común en todos los movimientos marxistas en general es que son anti ciencia ¿por qué? porque como dice Lenin en su libro él establece que toda la ciencia que apoya a Dios tiene que ser eliminada y tiene que ser cancelada literalmente entonces ¿qué pasa? ahora tenemos mecánica cuántica física cuántica un montón de cosas que están respaldando lo que descubrieron no nada más el catolicismo o el cristianismo o lo que dice en la Biblia sino en otras religiones como el budismo el taoísmo y todas las que han abolido a través del marxismo en diferentes países de la tierra entonces ¿qué pasa? para el movimiento marxista toda esta ciencia que respalda la creencia en Dios es imposible que exista por lo tanto se tiene que abolir como una propiedad privada de la burguesía y otra cosa importante que quería enfatizar también para redondear las ideas es lo que mencionaste del utilitarismo que el utilitarismo también es propio del marxismo ¿por qué? porque en el marxismo el que no produce no tiene por qué vivir todo tiene que ser un agente de producción entonces si está discapacitado si es un feto si es un anciano entonces ya no tiene ningún motivo para vivir porque el utilitarismo el marxismo es la ideología del materialismo absoluto entonces si no puede producir si no está acumulando o bueno no acumulando sino este concepto entonces no tiene ningún motivo para vivir no tiene un fundamento para su existencia y por último que quería mencionar es sobre lo que dijiste de la ONU que la ONU pues obviamente tiene tanto todo tipo de agendas que promueven el aborto ¿verdad? todo el mundo ha visto eso y coincidentemente en la ¿cómo se llama? la ay se me fue el nombre es que tengo a veces tantas ideas que no me acuerdo pero la convención del genocidio es esa en la convención del genocidio la ONU describe como genocidio la esterilización y también el aborto forzado o inducido o el aborto masivo eso es parte de la definición de un genocidio viene en el primer artículo entonces eso es una hipocresía en realidad porque por un lado la ONU te está diciendo que esto es un genocidio y por otro lado te está diciendo que por ejemplo yo puedo decir desde mi experiencia personal y también para que la gente vea el grado de adoctrinamiento que ahorita quiero pasar ese tema que existe con los jóvenes yo cuando estaba en secundaria empecé con el tema de modelo de las Naciones Unidas y te lo ponen como que es lo máximo es la realización personal y es la forma en la que tú puedes salvar al mundo entonces yo quería hacer algo bueno y ayudar y acabé yendo a debates de Harvard y de cosas así y lo que nos ponían a hacer el modelo de un estudiante ejemplo o modelo a seguir era una persona que iba a por decir el comité de desarrollo sostenible a ver maneras de implementar el aborto en países de tercer mundo ¿para qué? para que no sufran te ponen literalmente a hacer todo este tipo de actividades a que tú mismo sientas que estás salvando al mundo por medio de implementar estas medidas y que aspires a hacerlo cuando seas adulto que aspires a un día ayudar de esta forma entonces ahora quiero pasar al tema otra vez en 10 minutitos que nos quedan por aquí de Greta Thunberg y cómo ella puede ser una forma de influenciar a los jóvenes o qué poder tienen los jóvenes dentro de impulsar este tipo de agendas excelentísimo para entender el fenómeno de Greta Thunberg yo siempre tomo como postulado la carta de Yogi Arta creo que es la más importante de todas porque en ella se expresa que la mejor forma de implementar los derechos humanos y particularmente los derechos sexuales y reproductivos es a través de agentes jóvenes agentes que en lo posible sean mujeres de corta edad porque hay una suerte de confusión y esto es propio de la postmodernidad entre el mensajero y el mensaje a tal punto que incluso se ve con un estudio de marketing que se busca que ya la marca ya no sea la marca de empresa sino la marca personal por eso de repente está en auge Elon Musk y desaparecen empresas como Nike y paulatinamente empresas como Disney y empiezan a disfrazar sus nombres y empiezan a buscar lo más personalizado Greta Thunberg es finalmente una joven activista que en realidad es producto de Ren Soch que es un era miembro Ren Soch era para quienes no lo ubican era el productor editor y director de un portal llamado We Can Do It nosotros podemos hacerlo fue quien la posiciona la besta joven simpática se contacta con la madre y la lleva a dar una conferencia a la ONU la gente salta a la fama luego se desprenden un poco porque había incompatibilidad según dicen nunca se comprobó ciertamente si el experimento fue total o fue solo para las cámaras en cuanto al financiamiento que había por detrás porque ciertamente We Can Do It tampoco hacía esto a Donor de hecho tenía el impulso tenía el impulso específico de Ike que es una firma inmobiliaria muy grande de Suecia entonces ¿qué es lo que hay en este punto? que se ve que Greta Thunberg tiene por detrás una serie de renzos insisto fíjense dirigía el think tank Global Challenge que es el más grande de Europa en ese punto a su vez tenía vínculos con la socialdemocracia alemán y sueca es decir era una persona neutra políticamente benevolente que simplemente quería cantar con los pajaritos y plantar arbolitos de hecho había un fin político corporativista en el fondo sobre esto yo ya escribí detalladamente quiénes son los que la financian a Greta Thunberg en un artículo para The American y en uno de mis últimos videos también lo vuelvo a detallar pero Greta Thunberg finalmente es esta esta suerte de pantomina propia del ecologismo de romantizar una idea a través de sus mensajeros esta idea del proteccionismo la joven indefensa y quién está al frente y fíjense en quiénes son los que más ha sido atacada por ella digamos a quién ella atacó más que todo Bolsonaro y Donald Trump la derecha nada dijo de López Obrador o de miembros de izquierda que dicho sea de paso son los países que más contaminan vean lo que es la contaminación en Venezuela o Cuba a veces ni siquiera están tan atrasados tecnológicamente que ni siquiera contaminar llegan a algunos países pero ese es propio el activismo en los más jóvenes de hecho Greta Thunberg es como la más conocida es la única activista que hay dicho sea de paso porque el ecologismo siempre se nutre de esta suerte de embajadores bien los embajadores de Greenpeace donde incluso hay algunos raperos que es curioso se ganan la vida utilizando micrófonos que requieren la extracción de litio por dar un ejemplo y las minas de litio son de las más contaminantes del mundo además de que hay todo un negocio por detrás particularmente en África que implica una suerte de cuasi esclavitud de algunos pueblos diezmados por las revoluciones comunistas y sin embargo son los que luego se muestran como embajadores de las causas verdes Greta Thunberg finalmente es esto representa la forma en la que se estipula el mensaje fíjense que es lo que diría justamente el informe que tiene que presentar al momento Pablo Muñoz y Turreta la agencia informativa Thompson Reuters que posee Asiento Nueva York siempre estamos hablando estos son elementos propios de los movimientos verdes siempre se estacionan como diría Marcuse en las metrópolis más desarrolladas las más capitalistas esto es natural entonces de Thompson Reuters se difunden estos principios de Yogi Arta donde se muestra que el activismo en torno a la protección ambiental tiene que estar siempre resguardado en que el ataque sea no al mensaje sino al mensajero y la mejor forma de resguardar eso es que el mensajero sea una persona inatacable piensa en una niña con síndrome de Asperger y el ataque sería un monstruo criminal como sucedió en su momento con la crítica que se dio a Donald Trump y esto es propio también de la izquierda cultural esto es una marca registrada de la izquierda cultural incluso fíjense cuando se legaliza el aborto en cualquier país del mundo siempre empieza con una niña pobre abusada como sucedió con el fallo Rob vs. White donde la misma mujer reconoce que había actuado el abuso pero sin embargo el año ya estaba hecho aun cuando después se convierte en pro vida pero siempre surge en ese punto siempre es la persona indefensa porque se cae la falacia y la falsa equivalencia si se critica esto mientras la falsa equivalencia es porque estás a favor de esto otro entonces criticar a Greta Thunberg no es criticar las ideas del ecologismo sino a una pobre niña indefensa este es el mensaje que dan entonces esto yo creo que es importante que la gente reaccione a tiempo porque después se ve justamente que detrás de este movimiento aparecen personajes como Rachel Carson o Barry Comaner que son intelectuales que literalmente han llamado a prender fuego las naciones de occidente Naomi Klein con esta idea del calentamiento global millones de libros donde repiten los mismos datos pero son datos teóricos digamos no son sustentados en la realidad porque no explican cómo es el movimiento propio del cambio climático en el mundo sino que toma elementos de los últimos 20 años y automáticamente traza una dirección de decir esto es producto del capitalismo y cómo lo van a combatir con proteccionismo qué tipo de proteccionismo global que la ONU defina qué empresas producen qué tecnología y en forma racional como diría Herbert Marcuse con André Gors haya un rediseño racionalista de quién son los únicos que pueden tener cierto tipo de propiedad privada y los beneficios de la misma y quiénes son los que tienen que seguir al día de hoy con una economía extractivista Sí y parece que mira porque te voy a dar un ejemplo en Cuba cuando se implementó el comunismo ¿qué hacían? le quitaban la electricidad a la gente o el agua todo esto son estrategias que el comunismo históricamente ha utilizado para subvertir a la población en la fase de normalización ya ves que Yuri Beslanov describe cuatro fases de subversión ideológica y la última es la normalización entonces cuando ya se instaura la dictadura hay que mantener a la población controlada y una de esas formas es con la electricidad o el poder eléctrico entonces lo que vemos es que ahora con toda esta tendencia de tener energías alternativas y sustentables de viento de sol todo esto es sumamente podríamos decir no reliable no me acuerdo como se dice reliable pero el caso es que en cualquier momento te puedes quedar sin poder y lo que estamos viendo es que por una parte en lugares donde ya se ha implementado esto como por ejemplo países europeos tenemos al al jefe del poder eléctrico del reino unido que ya dijo una declaración durante la pandemia que la gente debería de acostumbrarse a que tengan energía solamente cuando esté disponible entonces eso ya es una parte de cómo estamos viendo que el ecologismo lleva al totalitarismo y al control y por otro lado no solamente se limita a eso y que tú me confirmes y me digas qué opinas sobre esta parte pero lo que yo he visto es que en el futuro estamos llegando hacia una sociedad en la que el estado te dice cuándo puedes usar tu carro cuándo no cuándo puedes incluso hacer una carne asada cuándo puedes consumir carne ahorita a los meat eaters a los que comen carne ya los están hasta han propuesto que haya un lugar especial en los restaurantes donde estén rezagados así como por decir los que fuman y los que no fuman entonces todo este tipo de control que vemos también por ejemplo en China con los códigos QR en las casas de los musulmanes que también es una medida que se propone tener un código QR para ver cuándo puedes salir y cuándo no de tu casa cuánta electricidad puedes consumir cuánta agua cuánto gas todo esto parece que es solo una excusa el ecologismo para llegar a tener un poder totalitario sobre la vida de los individuos ¿qué opinas sobre esto? No, coincido plenamente coincido plenamente que de hecho lo que generó la pandemia fue acelerar los procesos de transición tecnológica que había al respecto y de dependencia tecnológica incluso uno ve los informes de Economist naturalmente las empresas van a atender a la digitalización y un mercado digital que depende en gran medida curiosamente de las marcas que digan Made in China básicamente Made in China es el fenómeno que viene en boga más en términos de tecnología porque aún cuando ciertos softwares pueden ser desarrollados en otras partes del mundo el hardware finalmente cae allí y la idea que sí quiero rescatar ya para finalizar porque en breve tengo ya en cinco minutos otra conferencia es el siguiente punto lo que se ha acelerado también es la desaparición del Estado Nación paulatinamente pero así ha aflorado en gran medida el Estado Regulador y es un Estado Regulador en cuanto tanto pueden disponer de la vida del hombre qué consumen cómo consumen con quién se relacionan cómo se relacionan la ontología digital se hace presente la ontología digital es la que hace que ya ni siquiera Marx llegó a imaginar este sueño donde el proletariado no solamente que iba a tener que procurar su propia reproducción que eso es lo que diferencia con los esclavos y su propia alimentación sino también que el proletariado iba a tener que construir su propia oficina para ser explotado por los dueños de los medios de producción entonces esto es lo que ha trascendido hoy de repente si las personas están atomizadas porque hay un Estado regulador que les impide salir y les impide relacionarse se quebran los tres principales escudos intermedios que tiene el individuo para no quedar desnudo frente al poder político la fe la familia y la comunidad entonces la persona atomizada depende exclusivamente de lo que el sistema digital le provee y le prevé como información y como verdad por lo tanto las personas se relacionan a través de la tecnología quien controla la tecnología controla la identidad de las personas hoy las personas poseen una identidad a partir de lo que son en el mundo virtual quien no existe en el mundo virtual no existe en el mundo real lamentablemente es propia la posmodernidad y la pandemia lo que hizo fue acelerar este proceso donde claramente que el Estado regulador sea eso más presente que nunca pero las formas de vida en última instancia ya dependen de la tecnología y no del Estado en última instancia porque la persona ya no vive en contacto con el ser político ya vive a través del dispositivo móvil entonces esto es fundamental y lo digo yo que soy youtuber como justamente hoy el mundo gira en torno a como uno se vincula a través del dispositivo a través de la cámara a través del micrófono ya no hay un contacto real con la comunidad con el otro entonces todo está diseñado tal como en el modelo chino a la fragmentación a la individualización a la atomización donde la persona en una misma habitación de dos por dos hace sus necesidades se relaciona sexualmente en forma virtual se reproduce en forma artificial porque esto es algo que se viene la reproducción en forma artificial para unos pocos no más donde trabaja donde consume donde tributa porque hasta el Estado requiere hoy la tecnología para ciertos trámites y todo en torno a la tecnología entonces ¿quién controla finalmente la tecnología? y acá hay que empezar a ver cuál es la nación que mayor incidencia tiene en el control del mundo digital y allí se van a dar cuenta las personas si realmente son libres o no de escaparse de dicho mundo digital porque eso también la libertad importa todos importan pero no es lo mismo la libertad para un conservador que sea empírico para un racionalista liberal libertario que ve la libertad como un fin en sí mismo pero en todo caso finalmente hay una coincidencia ¿cómo se expresa dicha libertad? ¿qué márgenes de acción tiene una persona para realmente desplegar un propio proyecto de vida? Excelente bueno ¿y cuáles son tus redes sociales para que te puedan buscar nuestros seguidores? Horacio Justo con que pongan Horacio Justo en YouTube o Instagram si tienen consultas dudas preguntas críticas en Horacio Justo yo trato de responder este último mensaje por Instagram y si me quieren apoyar en YouTube yo lo agradezco enormemente porque estamos creciendo desde un par de meses que tengo el canal y nos está yendo más o menos bien y creo que es más que todo porque nos animamos a decir al igual que en este espacio lo que normalmente no se anima a decir nadie que es una crítica al progresismo internacional entonces la gente también ya está reaccionando a decir acá hay algo que nos cierra cuando todos piensan de la misma manera es porque nadie está pensando entonces han empezado a buscar visiones disidentes del fenómeno excelente pues muy agradecidos todos yo creo que les va a gustar mucho esta entrevista suerte en tu siguiente entrevista y un placer tenerte en Miradas a China muchísimas gracias de corazón gracias hasta luego chau 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 chau